F injections Hayol El número uno, se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mis cinco concejones, lo que diga la ley Son la lucha, el tráns entró en doble seis El número uno, se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mis cinco concejones, lo que diga la ley Soy la ficha, el blanco, el doble, seis Nos fuimos al garete, hasta las siete Pero si de las ocho recoge los motetes Hoy vamos a perrear como se debe Porque dicen que partía como la nueve De la mía que lo que, mami, dime a ver Cómo tú te mueves, hay que darte un diez Esto es pa' que goces, pa' que cambie voces Está prendida en fuego, llama al 911 Quiero que me roces, rumores las voces Que te pones sata, después de las doce Tu novio se enfurece, pero se lo merece Porque tú eres maldita, naciste un viernes trece En el dos mil catorce, tenía quince Ahora tiene veinte, y fumo a cince Se hablan de perreo, yo soy el rey Yo era vale treinta mil, un dieciséis El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mi cinco, jones lo que diga la ley Soy la ficha, el blanco, el doble, seis El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mi cinco, jones lo que diga la ley Soy la ficha, el tranca, el doble, seis ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!